Lo que mejor se puede decir de esta iniciativa es que es un anteproyecto de ley, es decir, que tiene que pasar ahora por el Congreso de los Diputados y que afortunadamente espero que en ese marco esta ley, que realmente está creando una tensión en el propio seno del gobierno, pues se reconduzca de alguna manera. Yo creo que es el reflejo de la actitud política que tiene el partido en el gobierno Podemos con respecto al ejercicio del poder. Ellos creen que han llegado, no solamente que con su llegada al gobierno se inicia una nueva etapa, sino que realmente se crea un Estado y como tal tienen que mandar permanentemente mensajes que son más asamblearios que legislativos, es decir, que tienen que tener la cordura, como decía la portavoz del PSOE Ángeles Álvarez, que tienen que tener una cierta cordura porque es muy importante una ley, aunque sea un anteproyecto. De los 60, creo que son 60 artículos que conforman la ley, 23 están identificados como un corta y pega, es decir, corta y pega de anteriores leyes referidas a este mismo problema, al de la violencia contra la mujer. Hay que, al margen de ello... Gracias.